Una valiante muy popular y yo he analizado lo que jugué a este con... no me acuerdo el nombre. Asir. Asir, caballos de seis. Pero creo que esta lucha más, da más lucha para las medias. La otra es como caballos más, más brillante. Es cinco. Caballos de diez. Abre. Aquí es tres. Aquí es tres. Aquí es tres. Y aquí es tres. Hasta acá todo, todo es todo. Todo es tu día de hoy. Ah, Pablo, un comentario, gustaría que... que ustedes también participan en su... ...permitar con su alma, por su alma. Sí, vamos a jugar. Yo creo que... No estaría realizado, pero creo que en esta posición... ...eligió la siguiente jugada porque... ...necesitaba carne. Y... ...creo que... ...su experiencia... ...se le... ...se iba a imponer ante la juventud del... ...del otro jugador. Sí, son cincuenta y dos años... ...contra veinticinio. Y muchos más torneos... ...de élite... ...que el otro jugador con diez. Y es porque estaba allá. Vamos a decir... No, ahí hace muy complicada que esta entrega... ...de los peones... ...con tres. ...le dos, tres. ...le dos por diez. ...el... ...le dos por ten. ¿Sabes? ¿Apuna vez? ¿Es sociales? ¿Conocen los caballeros? ¿Conocen los caballeros? El caballo B de C ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Conocen esta variante? ¿Sí? ¿Qué la conocen? ¿Conocen? Sí, ¿claro? ¿Ah? ¿Alguno no? Algunos no. Koshnoi. 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 En muchos jugadores, actualmente, hay un jugador que es más difícil de la francesa, Morosebis, este de toda la orilla de la bandera, en Cuba tenemos muchos jugadores que la tenemos. Guadera de Siria, quien es el maestro de la gente, la francesa, y... 2, 2, 3 24. corriente a jugar el flamar que Petal Vending contra... porque... Sal... Shamado V consequently... Sal landed. Sal登録in. Sal·legó f... con el flamar... Angélica. Die elected a votar del live en... 3-3 Acá es donde yo creo que en esta posición actualmente en las Olimpiadas de este año se jugó al fin del siglo las negras realizaron al fin del siglo pero no ven, para adelantar para levantar la idea de D4. El día del fin de 7, después de hacer D4, roque y se vuelan con el peón y se abre la columna B. D4, caballo con 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 D4,ica previa, caballo con D4, 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 howe Megabro r является No importa la persona que se conozca a ustedes o que no conozca a ellos, la idea es que hay condiciones de que se entrega un peón a cambio de fe. Iniciativa. Iniciativa. Desarrollo. 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 Paso. Fácil. Y ataque. Ataque. ¿Qué es el tiempo? La más tiempo. ¿Qué más? Algo así. Por ejemplo, lo más profundo es colocar la pieza del enemigo, es decir, entregar un peón para que esta pieza que está en 100% de un plato que yo no quiero, vaya ahora. Más o menos. En fin. Coordinación. Descoordinar la pieza desde arriba. En fin. En fin. En fin. En fin. En fin. Las negras, si ubican por aquí en C6, ¿qué pasa con que la pieza del P1 tendría un problema para desarrollar este fin? Es decir, que sea un peón cambio de pieza de desarrollo, de actividad de pieza, ¿no? De dos vías de columna semiabierta. Abierta, por ejemplo. Es más rápido para las negras, colocar la torre en 18 y ganar la columna que para las blancas, colocar la torre en 18. Primero, de distancia y el pibet de un Minas? Empezar en 18. 3. ¿Qué pasa con que laje de espécie? 2. Espécie.